¡Feliz Navidad! Les desea DJ Flaco, el original. En Navidad, dando duro, él te pone. ¡Solo éxito! ¡Feliz Navidad! Navidad es pa' mi gente. Navidad es pa' la calle. Navidad es pa' mi gente. Navidad es pa' la calle. ¡Ay, Navidad es alegría! Navidad es pa' gozarla. Olvidemos las penas y vamos a disfrutarla con lo que sea. Navidad es pa' mi gente. Navidad es pa' la calle. Navidad es pa' mi gente. Navidad es pa' la calle. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La mezcla de Año Nuevo. La mezcla de Año Nuevo. DJ Flaco, el original. Yo te lo canto, yo te lo digo. En Navidad él se quiere ser contigo. Yo te lo canto, yo te lo digo. En Navidad él se quiere ser contigo. La Navidad, la Navidad, con los rosarios la vamos a pasar La Navidad, la Navidad, con los rosarios la vamos a pasar ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo se lo canto, yo se lo digo, en Navidades yo quiero estar contigo Yo se lo canto, yo se lo digo, en Navidades yo quiero estar contigo La Navidad, la Navidad, con los rosarios la vamos a pasar La Navidad, la Navidad, con los rosarios la vamos a pasar ¡Que lo canto, que 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 lo canto En Navidad me voy de rumba noche y día, en Navidad me voy de rumba noche y día Con la mamita, que a mí me gusta, que a mí me gusta, que a mí me gusta En Navidad me voy de rumba noche y día, en Navidad me voy de rumba noche y día Con la mamita, que a mí me gusta Con la mamita, que a mí me gusta, me gusta, me gusta Una ventana, bajo la manga Canta Luis, canta Llegaron las navidades Llena de felicidades ¡Santiago, Santiago! ¡A su corazón! ¡En lo original! Llegaron las navidades Llena de felicidades Llegaron las navidades Llena de felicidades A comer lechón, lo que está aquí son A beber los tragos En el malecón A comer lechón, lo que está aquí son A beber los tragos En el malecón Llegaron las navidades Llena de felicidades Llegaron las navidades Llegaron las navidades Llena de felicidades A comer lechón, lo que está aquí son A beber los tragos En el malecón A comer lechón, lo que está aquí son Y a beber los tragos En el malecón ¡Que no pare la fiesta! ¡Que no pare la fiesta! ¡Feliz navidad! Les desea DJ Flaco En lo original En Navidad Tanto duro Esta Navidad voy a beber Ay si Esta Navidad voy a beber Pregúntale al vecino Que es lo que se mueve Pregúntale al vecino Que es lo que se mueve Vamos a hacer un lechón Porque llegó diciembre Vamos a hacer un lechón Porque llegó diciembre Esta Navidad voy a beber Ay si Esta Navidad voy a beber Ya yo compré el ron No se desespere Ya yo compré el ron No se desespere Ya vienen en camino Un grupo de mujeres Ya vienen en camino Un grupo de mujeres Esta Navidad voy a beber Esta Navidad voy a beber Mambo Energía Total Energía Total Energía Total Esto es lo que se llama un merengue Querida Cuéntenselo Si la encuentran por ahí Díganle que estoy muy bien Si la encuentran por ahí Díganle que estoy muy bien Se burló de mi cariño Se burló de mi querer Se burló de mi cariño Se burló de mi querer Cuando más sola quería Por otro me abandonó Cuando más sola quería Por otro me abandonó Me dejo solito y triste Ahora que me abulló Me dejo solito y triste Ahora que me abulló Si la encuentran por ahí Díganle que soy feliz Si la encuentran por ahí Díganle que soy feliz Que nunca, nunca se entere Que soy un borracho infeliz Que nunca, nunca se entere Que soy un borracho infeliz Ahora sí que voy a beber Me van a llevar a mi casa En una camilla Estericao Con los ojos Mirao Cantinero de monstruo trago Que yo quiero olvidar mis penas Cantinero de monstruo trago Que yo quiero olvidar mis penas Ella me dice Que soy muy malo Yo me la paso De palo en palo Como lo gafas Cantinero de monstruo trago Que yo quiero olvidar mis penas Cantinero de monstruo trago Que yo quiero olvidar mis penas Hoy la caneca Es mi mujer Porque ella, ella No me quiere ver Candidero de nuestros tragos, que yo quiero olvidar mis penas Un palito, un palito, un traguito, un palo Un palo, me caigo, un hielito, un hielito Ay mamá, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz Prender, un hielito, un hielito, un hielito, un hielito La mezcla de año nuevo, la mezcla de año nuevo DJ, flaco, el original, el criminal, en las mezclas Are you ready? Ay mi amor que llegó la navidad, vámonos a abrazar mami, ven vámonos a abrazar, atrévete, ven Ay, ay, ay que encendido está esto mami Vine y prendí candela, vine para gozar, vine y prendí candela porque llegó navidad Vine y prendí candela, vine para gozar, vine y prendí candela porque llegó navidad El trago que tú me diste en aquella navidad, el trago que me diste en aquella navidad Yo te lo voy a devolver, si no me dan poco más, yo te lo voy a devolver, si no me dan poco más Vine y prendí candela, yo quiero más, para gozar, vine y prendí candela porque llegó navidad Vine y prendí candela, vine para gozar, vine y prendí candela porque llegó navidad Recuerdo el año pasado, no me dejaron tomar, recuerdo el año pasado, no me dejaron tomar Este año lo que quiero, el doble para gozar, este año lo que quiero, el triple para gozar El triple mami, el triple, ahí, el triple sueldo, ahí, aceleradito mami Que, 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 que Hey felicidades Pasó el mundo, queda Ábreme la fuerza, nena Que tenga un frío, acurruzciame Eso Mamita, mueve la puerta, mira que estoy en la calle Y toda la gente dice, oye, que eso es un desaire Mamita, mueve la puerta, mira que estoy en la calle Y toda la gente dice, oye, que eso es un desaire Abre bien la puerta, negra, que estoy en la calle Y dirá la gente que, negra, que esto es un desaire Abre bien la puerta, negra, que yo tengo frío Y en la Navidad estoy contigo a tu rucadito Mira que hay dentro veo, negra, un puto tapado No me venga a convertir a que eso es su león asado Mira que hay dentro veo, negra, un puto tapado No me venga a convertir a que eso es su león asado Abre bien la puerta, negra, que estoy en la calle Y dirá la gente, negra, que eso es un desaire Abre bien la puerta, negra, que yo tengo frío Y en la Navidad, mamita, quiero estar acurrucadito contigo En la Navidad de todo el mundo está encendido En la Navidad de todo el mundo está encendido Báilando y bebiendo, eh, todo es un comío Báilando y bebiendo, eh, todo es un comío Abre bien la puerta, negra, que estoy en la calle Y dirá la gente, negra, que esto es un desaire Abre bien la puerta, negra, carlito niño Oye, quiero estar contigo Acurrucadito Felicidades Pero es que esta Navidad es que voy a estar contigo Ayúdame El cuento de todos los años Nochebuena y año nuevo Y ver como mucha gente nos quiere tomar el pelo Contame mi Navidad y las felicitaciones A su casa llegará una recua de lambones Oye, que problema Abre tu bote, furano Todos años la misma gente, la misma pena Hay que armar el arbolito ya, eh Oye, que problema Todos años la misma gente, la misma pena Y en la avenida del puerto se junta la muchachada Para beberse su ron Entre jugada y jugada Oyendo discos y ahora Y tirando sus pasitos Y haciendo casi el amor Con el golpe del perrito ¡Sí! Oye, que problema Todos años la misma gente, la misma pena Señores, ¿cuándo darán el doble, eh? Marino Todos años la misma gente, la misma pena Y el día del cañonazo No tiene comparación Eso es abrazo y abrazo Ligado con un tuferrón Sentado en el malecón Bailando de casa en casa O preparando un sopún Para evitar la resaca La misma pena La misma pena, mi hermano Volvió, volvió Volvió Juanita Vamos a celebrar Con una fiestecita Hola amigos, yo soy Mili Y estás con DJ Flaco Mili Quezada Volvió 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 Con su pollera Pintada De pájaros y colores De amores Y de canciones Que bonita se ve Llegando del aeropuerto Regresando otra vez A su gente Y a su pueblo Ay, Juan y Manuela Tu linda piel de canela Cuando bailan a la rumba En noches de luna llena Y su cuerpo de palmeras Sabor de copa y canela Alegría y aguardiente Rescalaban por las caderas ¡Woo! 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 Esta Navidad Esta Navidad Señores Yo quiero beber Coja su pareja Muchacho Es pa' amanecer Esta Navidad Señores Yo quiero beber Coja su pareja Muchacho Es pa' amanecer Esta Navidad Señores Todos como hermanos A comer lechón Y a beber Un trago Muchas felicidades Señores Que la pasen bien De parte mía A cesar flores Y vuelvo otra vez Esta Navidad Señores Yo quiero beber Coja su pareja Muchacho Es pa' amanecer Esta Navidad Señores Yo quiero beber Coja su pareja Muchacho Es pa' amanecer Ay sí Yo quiero Desearle a mi gente Mis felicidades Que parte de todos Mi loco Su amigo El Luis Clase Dale Señor Venga Rumberto Señores Que esto no se pare Sigamos unidos En las Navidades Esta Navidad Señores Yo quiero beber Coja su pareja Un trago Es pa' amanecer Esta Navidad Señores Yo quiero beber Coja su pareja Un trago Es pa' amanecer ¡Feliz Año Nuevo! Bien vuelve Bien vuelve Este es de la Navidad Bien vuelve Bien vuelve Este es de la Navidad Estas Navidades Van a ser candela Coge los bien suavecitos O si no te quemas Estas Navidades Van a ser candela Coge los bien suavecitos O si no te quemas En la fiesta de noche Bueno me he tomado Mi traguito Y después por la mañana Agua fría Con hielito Le pusieron Mamá Juana Le dieron Un ponchecito Y después por la mañana Agua fría Con hielito Estas Navidades Van a ser candela Coge los bien suavecitos O si no te quemas Estas Navidades Van a ser candela Coge los bien suavecitos O si no te quemas Porque en esta Navidad Tú te sientes bien gozoso Y si escuchas Son arroz Criticarte como un loco Y si va a comer lechón Dile que te den un toco Y si escuchas Son arroz Criticarte como un loco Estas Navidades Van a ser candela Coge los bien suavecitos O si no te quemas Estas Navidades Van a ser candela Coge los bien suavecitos O si no te quemas ¡Feliz Navidad! Les desea DJ Flaco En el final En Navidad Tanto tuve Tengo la goma desde el año pasado Y no se me ha quitado ¡Ay, estoy desesperado! Tengo la goma desde el año pasado Y no se me ha quitado ¡Ay, estoy desesperado! El año pasado Yo bebé aguardiente Y yo lo encontré demasiado caliente Yo lo encontré demasiado caliente Tengo la goma desde el año pasado Y no se me ha quitado ¡Ay, estoy desesperado! Tengo la goma desde el año pasado Y no se me ha quitado ¡Ay, estoy desesperado! A mí no me importa El que me critique A mí no me importa El que me critique Lo que necesito Eso me alambique Lo que necesito Eso me alambique ¡Ajá, que me caigo! Mezclado Solo éxitos de temporada Poniéndote solo éxitos Éxitos Navidades Van a terrazando Ya vengo en la calle La gente gozando Llegó Navidad La fiesta más bella Vamos a recibirla Y palo con ella Y aunque no me entienda Cuando hablo de palo Quiero que comprenda Que un palo es un tramo Palo, palo Palos con niños Palo, palo Palos con niños Palo, palo Palo con niños Palo, palo Palo con niños Palo En la Navidad Yo a nadie le pago Yo cojo mi cuarto Pa' darme mi palo Y aunque no me entienda Cuando hablo de palo Quiero que comprenda Que un palo es un tramo Palo, palo Palo con niños Palo con niños Palo, palo Palo con niños Palo con niños Palo, palo En la noche buena No hay austeridad No llego en el tiempo De beber y gozar Junto con mi hembra Que le gusta el trago Hasta el año nuevo Eso es trago y todo Bueno, papá Palo, felicidades Palo, palo con niños Y en la Navidad le yo a nadie le pago Yo cojo mi cuarto para darme el palo Y en Navidad la fiesta más bella Vamos a recibirla y palo con ella Y al que no me entienda cuando hablo de palo Quiero que comprenda que un palo es un trago Palos, palos, palos con ella y palo, palos con ella y palo Esta Navidad será diferente Porque con lo que son bailar a la gente Palos, palos, palos con ella y palo, palos con ella y palo Te presentamos lo que tanto estabas esperando Feliz Navidad les desea DJ Flaco El original en Navidad Tanto Duro Esta Navidad, esta Navidad Yo quiero gozar Comprar una tex y el rompa la vacilai Comprar una tex y el rompa la vacilai Como a las seis de la taile Como a las seis de la taile Empezaré a beber Y no para el señor de hasta amanecer Y no para el señor de hasta amanecer Esta Navidad, esta Navidad Yo quiero gozar Comprar una tex y el rompa la vacilai Comprar una tex y el rompa la vacilai Invitaré a mi negrita Invitaré a mi negrita para el vacilón Pa' que disfrute también de mi tex y el rompa Pa' que disfrute también de mi tex y el rompa Pa' que disfrute también de mi tex y el rompa la vacilai Y la verdad que en la Navidad Yo sigo TORTAL 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 Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar, compraré una texierra para vacilar, compraré una texierra para vacilar. Cuando se acaba esa texierra, cuando se acaba esa texierra, yo compro otra más, fue cuando empiezo la fiesta, no paro jamás, fue cuando empiezo la fiesta, no paro jamás. Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar, compraré una texierra para vacilar, compraré una texierra para vacilar. Y ya fue la medianoche, y ya fue la medianoche y me voy a comer, un salco de llovía sabroso por mi mujer, un salco de llovía sabroso por mi mujer. Esto va a seguir, bebiendo y en sentido, hasta que salga eso, si es que sabes. Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar, compraré una texierra para vacilar, compraré una texierra para vacilar. La fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad, es para gozar, por eso yo bailo y me vuelvo a la Navidad, por eso yo bailo y me vuelvo a la Navidad. Te dije que sigo correctado, en la Navidad también. ¡Qué fiesta, mi hermano, qué fiesta!